Yo creo que el problema del artiguismo y la vigencia del artiguismo nos lleva a replantear cuáles son las interpelaciones de hoy y en función de eso cuáles son sus relaciones con esos procesos de principios del siglo XIX. En realidad, digamos, yo lo que estoy planteando es que no hay historia sino que hay historiografías y no es lo mismo. Historiografía, así como su nombre lo indica, son grafías de procesos pasados. La grafía es pensar, escribir, interpretar. De aquí que no haya ninguna historiografía que no sea presente porque siempre son. Las nuevas generaciones las que se ponen a pensar y a repensar desde las interpelaciones concretas y situadas desde los pueblos, clases, etnia, etcétera, los que van a reescribir y reinterpretar, a reescribir las historiografías. No hay una historiografía sino que las historiografías son múltiples, siempre plurales. Tenemos una herencia fuertemente eurocéntrica de acercarnos o de aprender memorística y doctrinariamente una historia que es una historia universal escrita y hecha por los blancos europeos. Nosotros tenemos que recuperar otras grafías desde otros sujetos, de otras clases, de otras etnias. En el caso particular del antiguismo podríamos considerar que no están escritas y aún menos enseñadas las historias del conjunto de los componentes sociales de clases populares o clases subalternas que formalizaron ese proceso. Ese proceso y el proceso paraguayo. Y me estoy refiriendo a la nación de la gauchería, a la nación de los negros bantúes, a la nación de los charruas, a la nación de los guaraníes. De esos no hay historiografías ni tampoco hay enseñanza escolar. Entonces no hay ninguna historiografía, no hay, perdón, no hay una historiografía, hay historiografías en plural. Las historiografías son presentes, todas presentes, situadas. Y por último no hay historiografía que no sea política. Que este es otro concepto verdaderamente revulsivo en términos de simple. Siempre nos enseñamos que la historia al ser una ciencia es neutral, es objetiva, por lo tanto no hay que mezclarla con la vida, la subjetividad y los posicionamientos políticos. Entonces me remito a explicar qué se entiende por política. Si por política retomamos simplemente un concepto aristotélico en cuanto a la polis griega como margen o territorio de la acción política, eso supone ciudadanos. Y los ciudadanos suponen un concepto que es igualdad y libertad. Para ser ciudadanos no puedo ser esclavo, no puedo ser siervo, tengo que ser un ciudadano. Y eso supone libertad y igualdad. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Los ciudadanos debaten sobre los problemas que atañen a la polis, es decir, lo público. La política es pública. Y en relación a esa participación sobre el debate sobre lo público, se toman decisiones, caminos, digamos, de acuerdo a cómo resolver o no, de tal o cual manera. Y eso es soberanía. Por lo tanto, política va enganchado absolutamente en el mismo nivel que un concepto de ciudadanía, de público y de soberanía. Y entonces esto viene a dar, digamos, un vuelco muy profundo desde el punto de vista epistemológico, ya no solamente de la historiografía, sino de las ciencias sociales, sino particularmente extrapolado al ámbito didáctico. En realidad, digamos, para comprender e interpretar y explicar procesos sociales, mucho más allá de la historia, porque esto sería abarcativo a todos los campos de las llamadas ciencias sociales, se supone que el sujeto del aprendizaje tiene que tener una serie de herramientas, un conjunto de herramientas en su caja, digamos, intelectual, para poder situarse en otros, en lugares otros, en sujetos otros, en tiempos y espacios otros. Y entonces, si yo soy, digamos, alguien que está trabajando con la historiografía, planteada desde el punto de vista del paradigma que aludía recientemente, significa que antes de acercarme a hacer peregrinancia en otros procesos de tiempo, tengo los suficientes elementos para poder, al menos, balbucear explicaciones e interpretaciones de hoy. O sea, para entender procesos pasados, es ineludible poder entender procesos presentes. Si no, absolutamente, uno es absorbido por una serie de datos informativos que penetran de última en un contexto, podríamos decir, memorístico y no teórico. O sea, para irme a otro proceso, yo tengo que, básicamente, poder manejarme con cierta, digamos, relación, con cierta solvencia en la comprensión de lo que podríamos llamar tres grandes categorías convergentes. ¿Cuáles son los actores? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué proyectos motorizan? ¿Y qué relaciones de conflicto y de acuerdo establecen entre ellos?